de la Comisión Estelar del Comercio TV. La Ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes fue aprobada por unanimidad del Pleno en el mes de octubre. Contiene 10 artículos y todos estos fueron vetados por inconstitucionalidad, según el presidente de la República. De acuerdo al Ejecutivo, el objetivo del proyecto es loable, pero lamentablemente el mecanismo propuesto por la Asamblea, que es la creación de un registro, contraviene derechos y garantías de las personas. Los argumentos giran alrededor de la no discriminación. En el artículo 11 de la Constitución se establece que nadie podrá ser discriminado por razones de pasado judicial, por lo que sería incompatible la Ley Rebaz, que establece que las personas con sentencia ejecutoriada por delitos de agresión sexual contra menores tengan prohibición de acceder a un cargo, oficio o actividad en instituciones educativas, academias y centros de actividades relacionadas con niños. En estos lugares, durante sus procesos de contratación, se daba la apertura para requerir un certificado de no constar en este registro a los aspirantes. Sin embargo, esto fue echado abajo por el Ejecutivo. La primera reacción crítica fue de la proponente de la norma, la asambleísta Lourdes Cuesta, que expresó su rechazo al veto y destacó los países en donde existen este tipo de registros. Proteger a nuestros niños es interés superior en el mundo. Perú, Chile, Colombia, El Salvador, Argentina, Uruguay, México, Nicaragua, España, Francia, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá lo han hecho. Vetar la Ley Rebaz deja que lo sigan acechando. A ella se sumó el apoyo de la legisladora oficialista Elizabeth Cabezas y el asambleísta Homero Castañer. Terrible que ante una realidad tan visible y cotidiana de violación a nuestros niños, no actuemos con radicalidad tomando medidas para combatirla. La Asamblea del Ecuador hizo su parte, pero el veto a la Ley Rebaz no contribuye. Seguimos igual que al principio. Una de las decisiones más importantes que ha tomado la Asamblea, iniciativa de Lourdes Cuesta, para proteger a nuestros niños, era identificar agresores sexuales y evitar que se acerquen a ellos. Lamento el veto presidencial de la Ley Rebaz. Apoyo y solidaridad en tu lucha. El veto no propone un texto alternativo al considerar la norma integralmente como inconstitucional y deja en manos de la Corte Constitucional un pronunciamiento que deberá ser acogido por la Asamblea, informó Carolina Basante. La propuesta económica del Parlamento de los Pueblos continúa generando reacciones. ¿Hay posiciones críticas a las medidas planteadas por el sector indígena? Es una propuesta que le ayuda a las clases medias porque le permite recuperar su capacidad adquisitiva y cuida la dolarización. Es una propuesta que ayuda a los sectores más vulnerables, es una propuesta que ayuda a generar empleo. Esta es la forma en cómo se presenta la propuesta económica del Parlamento de los Pueblos, que entre otras cosas se enfoca en cobrar más impuestos a 270 grupos de poder económicos y también plantea reducir el IVA al 10%. La disminución del IVA incentiva el consumo, el consumo incentiva la producción, esto incentiva los intercambios, incentiva el empleo y es una estrategia de reactivación. Una medida sí debería analizarse a profundidad, dice el analista económico y académico Wilson Araque, que se muestra cautos sobre los efectos positivos de la propuesta. Que con eso dinamicemos a que la gente va a comprar más, yo tengo mis interrogantes. Y esa preocupación es cómo lograr que la inversión al país venga. Dice que hay elementos que deben analizarse y ahora que se debate en la Asamblea la Ley de Crecimiento Económico, sería oportuno escuchar a todos los sectores. Recoger sus puntos de vista y tener una propuesta única en función de ese país mejor que todos aspiramos. Informó Carolina Basante. Para este martes está previsto, se desarrolle la audiencia de vinculación, en donde se aprende a incluir a Virginio Hernández en la investigación por rebelión, en la que también está procesada la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Hernández, cuyo paradero se desconoce, ha anunciado que estará presente en la diligencia legal. Fue el pasado 14 de octubre que los asambleístas Soledad Buendía, su cónyuge, Edwin Jarrín, Carlos Viteri, su cónyuge, Tania Pauquer y Luis Molina, asambleísta alterno, todos del correísmo, al igual que Leonidas Moreno, procurador síndico de la prefectura de Pichincha, se atrincheraron en la Embajada de México y en Ecuador, en busca de asilo político. Ese mismo día, en el domicilio de Virgilio Hernández se efectuó un allanamiento. Desde esa fecha, se desconoce su paradero. Él, mediante un video en las redes sociales, anunció que estará presente en audiencia de vinculación, este 5 de noviembre a las 14 horas, en la Corte Provincial de Pichincha. Asisto a la audiencia como mi aporte personal, modesto, para el reencuentro de este país. A Hernández, al igual que a la perfecta de Pichincha, Paola Pavón, actualmente detenida, se los investiga, por rebelión, tras los hechos violentos en las manifestaciones. La asambleísta Gabriela Rivadeneira fue la primera en ingresar a la Embajada Mexicana. Todos de ellos están a la espera del asilo político, informó Héctor Romero. La Defensoría del Pueblo, mediante un pronunciamiento oficial, exige una rectificación de Marcos López, delegado del Ejecutivo de la Junta de Política Monetaria y Financiera. Esto por sus declaraciones emitidas el pasado 21 de octubre, donde se refirió al accionar policial y al respeto a la autoridad. Aquí, a ninguna institución, nadie le debe faltar el respeto a la institución. Ojalá fuéramos aquí como en Chile. Miren cómo en Chile, cuando no se respeta a un carabinero, desenfunde el revólver y le pega el tiro y se acabó. Estas fueron las polémicas declaraciones que desencadenaron una serie de críticas hacia Marcos López, delegado del Ejecutivo, a la Junta de Política Monetaria y Financiera. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado oficial, también se pronunció. El texto en su parte final exige una rectificación de las expresiones realizadas, pues aseguran que no se diera un atítulo personal, sino en representación de una función del Estado, mismas que en cualquier contexto representan una incitación a la violencia. Pero antes de esto, la Defensoría del Pueblo además recuerda que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que la limitación al ejercicio de las potestades públicas son los derechos fundamentales. Indica también que de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, las instituciones tanto militares como policiales tienen como objetivo, en el marco de sus competencias, garantizar la seguridad pública y ciudadana. Lo pronunciado por Marcos López preocupa a la Defensoría del Pueblo, pues dicen que sus palabras se expusieron durante una visita técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la presencia de una misión especial de la Organización de las Naciones Unidas al país, para evaluar específicamente la actuación de la Fuerza Pública durante el paro nacional de octubre de 2019, informó Javier Rosero. Este martes se definirá la suerte que correrán más de 500 personas a quienes se les cumplió el contrato ocasional en el Consejo Nacional Electoral CNE y tuvieron que dejar la institución. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunirá con el titular del máximo organismo electoral en busca de una salida. En apuros se encuentran las autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE. Esto porque a 570 empleados se les terminó el contrato ocasional este 31 de octubre y deben dejar la institución. Diana Tamayín, presidenta del máximo organismo electoral, lamenta la situación por los inconvenientes que vendrían con su salida. Hay provincias en las que se quedan apenas con dos funcionarios, como por ejemplo Esmeraldas, con cuatro o con cinco profesionales. Y aquí en Matriz nos quedaríamos sin personal para la dirección de planificación estratégica donde estamos centrados elaborando el plan para las elecciones del 2021. Nos quedaríamos sin personal en seguridad informática, áreas sensibles que necesitamos tener personal especializado para prepararnos a las elecciones del 2021. En el CNE solo el 37% tiene nombramiento, el 63% contrato ocasional. Esta falta de financiamiento, que no tenemos recursos económicos para la prórroga del personal operativo, haría que se ponga en riesgo las elecciones del 2021. La situación es crítica. Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, ve la necesidad de un recorte de personal. Los contratos ocasionales, como dice su nombre, son ocasionales. El órgano electoral en periodos no electorales necesita menos personal que en periodos electorales. En periodos electorales sí se requiere un mayor número de personal por la inscripción de candidaturas, por las firmas, por el mecanismo electoral, por controlar el kit, controlar la impresión de papeletas, por toda la organización. Aguinaga recuerda que cuando estuvo al frente del organismo, pudo salir adelante con menos gente de la que hoy existe. Comparativamente me puede llamar un poco la atención. Yo administré el proceso electoral con 165 empleados del Tribunal Supremo Electoral y cumplíamos las dos funciones, la del Consejo y la del Tribunal Contencioso Electoral. Es partidario de que estas personas sean sometidas a una evaluación y de los 570 se queden los que se necesita. Yo no veo escándalo nacional por un tema que me parece absolutamente normal en la administración de los procesos electorales. Son 1.300.000 dólares los que el CNE demanda para extender los contratos ocasionales. Hasta diciembre, informó Héctor Romero. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, afirma que durante este año las exportaciones en la región caerán en un 2% y las importaciones en un 3%, esto debido al complejo contexto internacional. Sin embargo, también señala que solo tres países suramericanos aumentarán el valor de sus envíos, entre esos Ecuador. El informe de la Cepal que anuncia una caída de menos 2% y menos 3% en las exportaciones e importaciones para este 2019 en la región fue expuesto en México por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de dicho organismo. Cae el comercio mundial y el regional y además se agravan las tensiones comerciales y esto agudiza este rezago estructural de la región, un rezago en productividad, en innovación, en estructura productiva en general. Según el informe, América Latina experimenta una contracción del valor de sus envíos de menos 6.7%. En ello dice, influye el estancamiento económico que atraviesa la subregión con una proyección de crecimiento de apenas 0.2% en 2019. Tenemos que el problema de nuestra región es que no logramos dinamizar el comercio intrarregional. No hemos aprendido la lección de que el comercio intrarregional es un comercio que nos puede ayudar, que nos puede correlacionar un poco más a la productividad de las pequeñas y medianas empresas. En su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019, la Cepal proyecta que solo tres países suramericanos, Argentina, Ecuador y Uruguay, aumentan el valor de sus envíos en 2019, esto impulsados por alzas de los volúmenes exportados de sus productos básicos. Vemos como entre 2018 y 2019 hay una disminución muy importante de las exportaciones que hace la región a la propia región. También bajan las exportaciones de la región al mundo. A Estados Unidos no, a Estados Unidos la región se mantiene positiva, sobre todo por México y Centroamérica. A diferencia de América del Sur, en 2019 Centroamérica, el Caribe y México registran aumentos del valor de sus exportaciones, 2.6%, 3.7% y 2.8% respectivamente. Esto refleja su menor dependencia de los productos básicos y su mayor vinculación comercial con los Estados Unidos, cuya demanda de importaciones ha mostrado una mayor resiliencia que la de otros mercados principales de la exportación de la región. Son los tres que tienen un mejor desempeño y esto pues ayuda al promedio regional, en tanto que América del Sur tiene un mal desempeño exportador en general. Según señaló Bárcena, este panorama obliga a repensar las estrategias de inserción internacional de la región y a poner mayores esfuerzos en promover el comercio intrarregional, informó Javier Rosero. La posibilidad de postularse para la denominada lotería de visas hacia los Estados Unidos culmina este 5 de noviembre, así lo informó la Embajada Americana en el Ecuador. Si usted quiere aplicar a la lotería de visas estadounidenses, son varios los requisitos que deberá cumplir. El primero es que haya nacido en un país elegible, es decir, que el país esté calificado en el programa. Ecuador lo está este 2019 por cuarto año consecutivo, pero si usted no es ecuatoriano, puede postular si su cónyuge nació en el Ecuador. El segundo requisito requiere que haya cursado 12 años de educación primaria o secundaria, o en su defecto, acreditar dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una profesión que solicita al menos dos años de preparación o experiencia. Para poder inscribirse, usted debe acceder al formulario electrónico que está habilitado desde el pasado 2 de octubre en la página web oficial del programa DV-2021. Ahí usted deberá revisar la serie de instrucciones que se le da, y deberá hacerlo en los horarios establecidos, llenando todos los campos, o será descalificado. El gobierno de Estados Unidos realizará un sorteo al azar entre las solicitudes calificadas. Se tiene previsto otorgar 55.000 visas de residencia permanente a extranjeros de países elegibles. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador también alerta a los solicitantes de notificaciones maliciosas vía correo que buscan estafar a la ciudadanía. Además, recomienda a los interesados que tengan cuidado con personas que ofrezcan servicios para tramitar la solicitud, ya que se trata de un proceso gratuito. Usted podrá revisar si su aplicación fue seleccionada desde el 5 de mayo del 2020 hasta el próximo 30 de septiembre del 2021. En Quito informó Andrea Orbe. Varios artesanos del país se han beneficiado del proyecto Artesano Artista que busca promocionar y facilitar la comercialización de las creaciones de cientos de trabajadores. El local ubicado en el exterior del Palacio de Gobierno busca que más personas que elaboran artesanías se beneficien de este programa. Con el objetivo de que más artesanos tengan oportunidades, el proyecto Artesano Artista participó en el Festival de Artesanías de América CIDAP que reúne a 200 artesanos nacionales y a 34 internacionales. Y este espacio, el Festival de Artesanías de América, es el marco para conectar a otros artesanos y artesanas que puedan celebrar su trabajo en el proyecto Artesano Artista. Elaboramos artesanías no solamente con las manos, sino que con la cabeza y el corazón, porque cada artesanía lleva parte de nuestra esencia, de nuestra cultura, de nuestros sentimientos. Artesano Artista es un proyecto de la Presidencia de la República, encabezado por la primera dama Rocío González de Moreno, desde el 2017 y su fin es promocionar, impulsar y apoyar el trabajo de los artesanos ecuatorianos. Hasta la fecha más de 30 artesanos han participado en este shop room y ellos han hecho ventas directas a un precio justo y más que nada han tenido contacto con el público y contacto entre ellos para intercambiar sus experiencias, sus técnicas. Los artesanos que forman parte de este proyecto reciben acompañamiento continuo y capacitación para fortalecer la cadena de producción, comercialización y venta de sus artesanías. Mi emprendimiento se llama Bamboar. Bueno, es lo que necesitamos, porque si el gobierno quiere que seamos los de emprendimiento, los que levantemos la economía del país, tiene que ayudarnos. Bueno, que es una vitrina muy importante para uno darse a conocer como artesano, artesano artista, y qué bueno que le den ese valor, ¿no? Si usted desea ser parte de este proyecto, puede inscribirse en el stand informativo que se instalará en la Feria por el Día del Artesano en la Plataforma Gubernamental Financiera este 6 y 7 de noviembre. Informó Patricia Aldaz. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, lamentables noticias en este feriado. Una excursionista suiza falleció y otros dos resultaron heridos al caer el domingo a una grieta en el volcán Cotopaxi. Imágenes impresionantes. Además, en el centro de la capital de la República se reportó un presunto caso de femicidio. Una mujer de 45 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de un almacén. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es el Comercio TV. Y como lo anunciamos, una excursionista suiza falleció y otros dos resultaron heridos al caer el domingo a una grieta en el volcán Cotopaxi. Mientras, intentaban llegar a la cumbre. Según el grupo de operaciones especiales GOE, un puente natural colapsó causando la tragedia. Ahí, a 5.400 metros sobre el nivel del mar y en medio de una grieta del volcán Cotopaxi, estaba el cuerpo sin vida de una ciudadana de nacionalidad extranjera que falleció producto de una mortal caída. Ya en el punto comenzamos a hacer las labores de extracción de una grieta de aproximadamente unos 25 metros. Específicamente bajaron dos personas, un guía y un miembro del GOE bajó a la grieta y se hizo el rescate. La desgracia ocurrió cuando tres extranjeros, dos hombres y una mujer, trataban de coronar el Cotopaxi cruzando sobre un puente natural. Se había caído un puente de hielo y lamentablemente en eso uno de los extranjeros estuvo herido y uno de ellos había fallecido. Los dos sobrevivientes se encuentran estables. Logró la evacuación porque uno de ellos sí presentaba un politraumatismo a la altura del tórax muy grave, entonces ahora ya sabemos que se encuentra de mejor estado de salud. En este caso se presenciaba de que las personas sí tenían la indumentaria adecuada, estaban con guías, pero sin embargo a veces las condiciones climatológicas no nos favorecen. Para el rescate del cadáver se hizo presente el grupo de operaciones especiales GOE de Quito y un amplio contingente de seguridad. Participamos dos unidades de aquí del GOE de Quito, que somos ocho, una unidad del GOE de Ambato y una unidad del GOE de Guano. De igual manera hicimos un trabajo mancomunado con cuatro guías del grupo de Aseguín y dos señores bomberos del sector de Cotopaxi. Según informaron elementos del GOE, las malas condiciones climáticas le jugaron una mala pasada a los extranjeros. Es así como lo que pudo ser una divertida excursión terminó en tragedia y a la espera de la repatriación de un cadáver, informó Marilín Jaramillo. Lamentable. En el centro de Quito se reportó un presunto caso de femicidio. Una mujer de 45 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de un almacén de mochilas. El principal sospechoso es su conviviente, quien es buscado por la Policía Nacional. Las intersecciones de las calles Cuenca y Chile, centro de la capital, se abarrotaron de gente en cuestión de minutos. Los curiosos y vecinos no sabían qué pasó, pero la noticia que una mujer fue encontrada sin vida detuvo por algunos minutos el movimiento comercial. El trabajo de agentes de criminalística con traje blanco era seguido de cerca por comerciantes. La LAN for semiabierta permitía ver algo del procedimiento policial. Se encontró prácticamente el cuerpo al interior del espacio, en este caso privado. Con el pasar de los minutos la noticia iba tomando cuerpo, se cocinaba el rumor de un aparente femicidio. El cadáver de una mujer de más menos 45 años de edad fue encontrado con algunos cortes de arma blanca y con signos de haber intentado defenderse del ataque que sufrió. El agresor presenta dos heridas a la altura del pectoral, que sería en este caso la causa de la muerte. Supuestamente el agresor sería su conviviente, es el único que no apareció en la escena, mientras hijos, hermanos, primos, en sí la parentela lloraba por la forma como fue asesinada Doña Pascuela. La pareja nunca llegó, nadie sabía de su paradero. Nuestro pedido fue para poder salir de este duda, como aquí hay cámaras, entonces que demuestre qué ha pasado, cuándo, a qué horas, quién entró, quién salió. Por el estado del cuerpo la policía indicó que el presunto femicidio ocurrió el día anterior. La explotación en el sitio, las misiones correspondientes, se llegaría a determinar que fue en horas de la noche, en la tarde, en la noche del día de ayer. El cadáver fue encontrado en medio de mochilas, aunque muchos comentaban que siempre les veían caminar juntos, pero nadie sabe lo que sucede, casa adentro. Visualizando igual a través de las cámaras que existen en el lugar para poder obtener la mayor información necesaria que nos permita, en este caso, esclarecer el causante o los posibles causantes. Incluso hablaron que la víctima habría tenido una boleta de auxilio, boleta que ahora cargará en una fría caja cuando sea llevada hasta la comunidad de San Sebastián, allá en la provincia de Chimborazo. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano fue asesinado con 21 disparos cuando conversaba con amigos en Pascuales, al norte de Guayaquil. La policía trabaja en la identificación de los implicados. Salió de su vivienda cerca del mercado de Pascuales cuando eran aproximadamente las 17 horas. Le había elaborado un muro de cemento a un vecino. Su motocicleta la había dejado estacionada en el patio de su casa y llegó a la cooperativa San Francisco en Pascuales. Y cerca de la vía perimetral estaba sentado aquí con unos amigos, cuando fue asesinado de 21 tiros. Estaba comiendo ahí, ya pegaron dos tipos y se lo dispararon, le dieron a quemarropa. No le dieron tiempo ni a nada, ni a pararse, dice nada, no. ¿Cuántos disparos más o menos? Dicen los agentes que son 21, 20 le dieron y uno no le dieron. Pasó el chico y le invitamos a comer. ¿Y él se acercó normal? Todo normal, todo normal. Se acercó, comió, se estaba comiendo, conversando. Quienes degustaban del asado quedaron sorprendidos, entre ellos niños. Los niños habían visto cómo al invitado le quitaron la vida, con una lluvia de balas. Corría a abrazar a mi hijo porque estaba parado allá. Y me agaché y lo abracé y estaba a la espalda. Cuando ya volteo, ya él estaba en el piso y ahí los chicos ya se habían ido. Pensé que a él le había pasado algo porque él se quedó parado así frío, así como asombrado lo que vio, porque él vio todo lo que pasó. La víctima fue identificada como Juan Carlos Chancay Vinces, de 39 años, que deja dos hijas en la orfandad. Según allegados, no había sido amenazado ni tenía problemas con terceras personas. Siempre una persona tranquila, honesta, amigable con todo. Sí, bastante, él salía por todos lados a trabajar. Un hombre trabajador. ¿Y a qué se dedicaba? A la bañilería, nada más. ¿Tiene su taller aquí en la casa? Sí. Ni una amenaza, problemas con alguien, nada conocido, querido por todos, pero esa es la sorpresa que se dio. Ahí está el último trabajo que hizo, ese murito que se ve ahí. Supuestamente lo seguían, los asesinos aprovecharon que se sentó a comer en el exterior de esa despensa. De su parte, la dinaseg investiga el móvil de ese crimen y también la identidad de los sujetos peligrosos que huyeron por esa vía, informó Charlie Pisa. Una aparente equivocación habría provocado la muerte de un joven de nacionalidad extranjera en el confuso incidente que se suscitó en el cantón San Pedro de Huaca, en la provincia del Carchi. El hombre presenciaba una riña cuando un vehículo sin placas lo atropelló, provocándole la muerte. Todo ocurrió en el cantón San Pedro de Huaca, en donde gran cantidad de ciudadanos venezolanos radican. Después de un confuso incidente, un joven de aproximadamente 25 años, tras ser atropellado supuestamente e intempestivamente por un morador del sitio, murió. El joven se dedicaba a las labores de campo, mientras sus compatriotas solicitaban ayuda para poder sepultar el cuerpo. Dirigí al alcalde porque los conozco aquí a los muchachos, han vivido aquí, y como me dijo el señor alcalde, la responsable es usted como dueña de casa, porque yo soy la que les arriendo aquí. Entonces estamos buscando los medios y las formas como ayudarle a este muchacho, porque la mamá viene en camino. Y también como vienen de otro país, vienen sin dinero, sin nada. La muerte habría sido producto posiblemente de una discusión que se dio en la cancha de juego del sitio a donde acudía el joven las tardes. Se habla de una pelea en donde no estaba involucrado el hoyo exiso. Sin embargo, al calor de los tragos, aparentemente lo confundieron, provocando su deceso. Una discusión en las canchas de boli de aquí de la localidad, donde había habido toda la gente, pues hasta mi esposo, como dijo yo, también escuché. Yo vi ahí la pelea que se suscitó, pues, y que había habido amenazas. Parece que se han confundido, yo que sé, pues, y lo atropellan a un inocente, uno que nada tenía que ver. Familiares del joven llegaron para poder acompañarlo a su última morada. Tenían la esperanza de volver a su tierra para el mes de diciembre. Sin embargo, se quedó para siempre en el Cantón Huaca, a donde llegó por días mejores desde hace más de un año. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Recorremos el país en Chimborazo. Un motociclista murió tras impactarse contra un automóvil. El conductor del vehículo, presunto causante del siniestro vial, habría huido del lugar. Autoridades investigan el caso. Con la muerte de un joven motociclista, identificado como Nelson Javier Núñez, de 41 años de edad, terminó este feriado en Chimborazo. Un choque lateral produjo el siniestro de tránsito en el sector del Socorro Bajo, en la vía Riobamba-Penipe. Testigos intentaron ayudar, pero ya fue demasiado tarde. Tratábamos nosotros de salvar para que pueda sobrevivir, pero ya no fue el cáncer. Se produce la muerte de un ciudadano. Los agentes de investigación de accidentes de tránsito están tomando el procedimiento. Lo que hemos hecho es colaborar con el levantamiento del cadáver. Se presume que el conductor del automóvil salió abruptamente de la transversal sin percatarse que bajaba el desafortunado motociclista. Salió de la parte del adoquinado. No, al tanto no creo que se percató de lo que vino la otra moto atrás y se impactó. Cuentan que en el sector es la segunda muerte en lo que va del año. Con esto ya son dos muertos que hay. Que por favor tomen la carta de los asuntos, las autoridades. Personal del CIA, de Fiscalía, realizaron las investigaciones de campo. Informaron que el conductor del automóvil se habría huido tras el siniestro. Si al parecer huyó del lugar, según los moradores, según los vecinos del sector, indican que la moto es quien venía por la vía principal. El cuerpo del desafortunado hombre, quien pertenecía a un club de motociclistas, fue trasladado hasta la morgue, cambiando intempestivamente su ruta, ya que su destino inicial en dos ruedas era la ciudad de Baños. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Durante los días de feriado, varios accidentes fueron captados por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana de Guayaquil. Enseguida les tenemos un resumen. Varios accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de seguridad Ojos de Aguila, las cuales, ubicadas en distintos puntos de Guayaquil, lograron grabar el minuto a minuto de lo que ocurría. En la vía perimetral, durante horas de la noche, vemos cómo un automotor se impacta contra el parterre central de la ruta. Elementos de la ATM llegaron para verificar lo que sucedió en el sitio. El sujeto fue trasladado hasta una casa de salud. De ahí las investigaciones. En la avenida Quito y la calle Gómez Rendón, vemos cómo se da esta situación. El conductor de esta motocicleta, que iba con una acompañante, pierde el control y cae al pavimento. Fueron ayudados por personas que en esos momentos se encontraban en la zona. Y en la avenida Carlos Julio Aroz y Mena, también se registra este hecho. El conductor de otra motocicleta también pierde el control. Fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar. Una mujer resultó herida tras el choque entre un camión y un tanquero en el centro de Guayaquil. Los conductores de ambos vehículos fueron retenidos para las indagaciones del caso. Cintada en la posición del copiloto, permanecía la dama afectada, mientras los miembros del cuerpo de bomberos de Guayaquil luchaban por liberarla de la situación en la cual se encontraba. El suceso se registró alrededor de las 9 de la mañana de este lunes. Dos vehículos pesados, un camión y un tanquero colisionaron en las calles de García, Moreno y Cuenca. Producto del estrellamiento, la dama quedó atrapada al interior de la estructura de la cabina. Las causas del percance son objeto de una investigación que permita determinar qué ocurrió y quién cometió algún tipo de imprudencia. La ciudadana afectada fue trasladada hasta una casa de salud, mientras que los conductores de ambos vehículos fueron retenidos para las indagaciones del caso. Informó José Morales. Fueron trasladados hasta Manaví los cuerpos de las víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido en el Cantón, 24 de mayo, durante el feriado. Después del velatorio en Guayaquil, sus familiares decidieron sepultarlos en esa provincia. Los momentos de labores de rescate quedarán por siempre en la retina de quienes formaron parte de sus vidas. Las cinco personas fallecidas eran familiares que regresaban a Guayaquil después de un viaje por el feriado de los fieles difuntos. Sus cuerpos fueron velados en una cooperativa del norte de la ciudad de Guayaquil, en medio del dolor de sus allegados. Finalmente, sus familiares decidieron llevarlos hasta Manaví, al Cantón 24 de mayo, donde serán sepultados cuatro de los cinco fallecidos la tarde de este 4 de noviembre. El traslado hasta la hermana provincia se dio porque las víctimas del siniestro vial eran oriundos de allá, pero tenían más de 30 años habitando en la urbe porteña. Lo que se conoce hasta el momento, y según testimonio de sobrevivientes, es que el automotor, una furgoneta, habría perdido pista y caído al barranco, tras que no le funcionaran los frenos. Iban 16 personas en total, entre niños y adultos. Los 11 sobrevivientes lamentan el fallecimiento de sus seres queridos, pero agradecen a la vida por una segunda oportunidad, informó Adriana Méndez. Regresamos a la capital, en el sector de La Mariscal, fueron detenidos dos extranjeros que portaban un arma de fuego. Aparentemente tenían planificado asaltar una panadería. A lo lejos, los policías observaron a dos sujetos que estaban como inquietos, nerviosos, y cerca de una panadería ubicada a la altura de las avenidas Reina Victoria y Colón, norte de Quito. Los uniformados, sin perderlos de vista, se acercaron sin darles oportunidad a huir. En el caché apareció un arma de fuego. Inmediatamente se procedió a hacerles un registro corporal y verificación de nombres, para verificar si tienen antecedentes, y se les encontró en la cintura una arma de fuego. Todo apunta a que era utilizada para cometer actos delictivos. Los dos sujetos incluso andaban sin documentos, pero sí con un arma de fuego. En esta ocasión, el patrullaje oportuno, sobre todo por el sitio correcto y a la hora precisa, evitó aparentemente un robo planificado. Solo faltaban unos cuantos metros para que los extranjeros ingresen a la panadería. Calibre 22, la misma que presumiblemente era utilizada para realizar hechos delictivos. El arma seguramente la consiguieron en el mercado negro, no tenían documento alguno de su compra. Peor los permisos en el país. Está autorizado a las personas particulares la tenencia con los respectivos documentos y exámenes. El porte, solo en casos especiales. Son dos sospechosos de nacionalidad venezolana que se encontraban en actitud sospechosa en las inmediaciones de la panadería. Todo apunta a que buscaban dinero, no creo que los sospechosos iban a ingresar por colada morada y su agua de pan. En Quito informó Iván Casamen. Una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Alde, al regresar y lo más destacado de la Condeser Internacional, les contamos que en Chile continúan las movilizaciones sin una respuesta o solución que pueda calmar el malestar social. Mientras que ocho fallecidos dejó la caída de un vehículo de transporte público a un río en el Perú. Ya regresamos aquí en TBC. ¡Gracias!